Ya estamos de retorno junto a su programa Realidad Urbana y me voy rápidamente al otro lado de nuestro C para dar la bienvenida a las muy buenas tardes al profesor Miguel Cerruto. Por si acaso el día de mañana un gran evento que como siempre en las actividades ya para lo que corresponde este mes en la Casa de la Cultura junto al Cuarteto Extemporáneo también y uno de ellos está con nosotros. A ver yo me voy a venir a este lado para dar la bienvenida y las muy buenas tardes profesor bienvenido gracias por estar presente a ti también bueno parte de los integrantes del Cuarteto quienes van a estar el día de mañana presentes en la Casa de la Cultura. Tu nombre por favor bienvenido, buenas tardes. Mario Puma, Sati, ¿cómo estás Mario? Bienvenido ahora el día de mañana ya se tiene ya todo preparado Mario, cuéntanos por favor. Sí, bueno llegamos esta mañana con los chicos, vamos ensayando las piezas del profe ya desde el año 2020, empezamos a ensayar cuando la pandemia estaba en su peor punto, entonces ensayábamos en línea, nos mandábamos audios. En el año 2021 tuvimos una grabación de estas mismas piezas en el conservatorio en La Paz y ahora vamos a presentarnos prácticamente por primera vez de forma presencial aquí en Tarija con todas las obras que preparamos desde el 2020. 2020, tenemos un video ya vamos a ir compartiendo también para que la gente y la invitación importante en Mario ya tus compañeros ya arribaron desde la ciudad de La Paz y pues hoy ya se tiene prevista ya el ensayo correspondiente ya todo preparado de lo que va a ser ya esta presentación. El día de mañana en la presentación, el día de mañana en la Casa de la Cultura, ¿a partir de qué hora Mario? A partir de las siete y media. Siete y media. Siete, siete de la tarde. Siete de la noche, totalmente gratuito, ¿no? Profesor, bienvenido, profesor Miguel Cerruto, uno de los grandes expertos también en la música y grande trayectoria, profesor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la presentación es este libro, la segunda edición de este libro, que está hecha solo con piezas para guitarra, hay obras para una, para dos, tres y cuatro guitarras. El cuarteto extemporáneo se va a encargar de tocar la mayor parte de las piezas y yo quiero invitar a todos los aficionados a la guitarra, a los guitarristas de Tarija, a que vengan porque van a tener una variedad de piezas, ensambles y también una variedad de estilos de la música. Estas piezas son piezas que escribí yo, empecé a escribir cuando estudiaba en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Es una institución de la que tengo el título de maestro o profesor. Terminé escribiendo estas piezas cuando trabajé ya en el Conservatorio Plurinacional de Música en La Paz, en la década de los años 90. En esa década también vine a Tarija, para varios abriles en Tarija, como jurado del concurso nacional de guitarra, así que tengo muchos amigos también en Tarija. Entonces, sí, lo único que puedo decir es que he querido hacer la participación del cuarteto extemporáneo, porque se trata de cuatro jóvenes guitarristas bolivianos, dos, Gabriel Fabiani y Rudy Gómez, son ya egresados del Conservatorio, egresaron el año pasado, y Alberto Velasco y Mario Pumazat son todavía alumnos del ciclo superior del Conservatorio. Todos ellos han sido o son alumnos del profesor Marcos Puña, que es el que dirige el ciclo superior en el Conservatorio. Bueno, eso, mi interés es promocionar su actividad, especialmente después de la pandemia, que todo ha estado parado por casi dos años. Es una alegría poder venir y empezar aquí en Tarija con las presentaciones en vivo. Profesor Cerrutto, bienvenido a Tarija. Para nosotros es un privilegio estar con uno de un grande ya en la parte de la música, como este libro, con piezas escritas en la época de estudiantes, lo cual mencionó el profesor Cerrutto. Y lo cierto es que entre las experiencias que usted ha venido en todo el trayecto, ¿cuál ha sido la bonita experiencia que tuvo en todo el trayecto musical, con alumnos, en la parte de la guitarra? Bueno, han sido varios. Lo primero fue empezar a trabajar en el Conservatorio a comienzos de la década de los 90, porque tuve la tarea de crear el Departamento de Guitarra Clásica, diseñar el primer programa de estudios, empezar a enseñar este programa ayudado de dos guitarristas japoneses que vinieron por unos años, Kasutoyo Ito y Gentaro Takada. Esa fue la primera experiencia agradable. Luego, me parece que en 1997 vine aquí a Tarija en una de esas visitas y pude tocar en el salón de la Casa de la Cultura. Todavía no existía el teatro y esa fue una buena experiencia. Luego, la publicación, la primera edición de este libro fue en 2016 y esta es la segunda edición que la sacamos en abril de este año. También ha sido una cosa interesante, un placer, porque esto brinda un nuevo repertorio a todos los guitarristas o ensambles, dúos, tríos o cuartetos que se puedan formar de guitarra. Y hay muchos. Y si hablamos aquí, como también otros departamentos, profesor Cerruto, hay mucho talento a nivel nacional y aquí en Tarija también, ya tal cual como Mario. Es una muestra. Sí, es una muestra, Mario. Y junto a los compañeros también quienes van a realizar la presentación de este concierto ya el día de mañana, viernes, 19 de agosto, el concierto de guitarra, piezas para guitarra, en lugar, en el auditorio de la Casa de la Cultura. Y aprovechamos de mandar también a Gabriel Fabiani, a Rudy Gómez, bienvenidos a Tarija, Alberto, Velasco. Bueno, que ya están preparándose para el ensayo. ¿Qué va a ser el ensayo, Mario? Tenemos ensayo a las 4 de la tarde. Vamos a hacer, es el, uno de los ensayos que vamos a tener previo al concierto. Entonces, sí, a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Sí. Y para mañana ya con todo. Mañana ya estamos listos. Mario, ¿cuántos años de experiencia en la parte musical? Ah, ya más o menos con la guitarra en la música desde los 13 años, así que van como 12 años ya tocando guitarra. Y, bueno, con estudios yo empecé a tocar aquí con Carmen Verdun. Un saludo igual a la profe, si nos está viendo. Sí, a la profesora. Y, bueno, con la profe yo empecé a estudiar guitarra clásica, a aprender a leer partituras, a todo ese trabajo con la profe. Y dos años después ya ingresé al conservatorio en La Paz, donde continúo ahorita mis estudios, ¿no? Fácil o difícil, porque aquí hay, bueno, desde niños, desde pequeños, seguramente usted, ya profesor Cerruto, pudo compartir que ya desde incluso 5 años, 6 años, ya nacen con ese don, ¿no? Que querían aprender la guitarra. Sí, esa es la edad ideal para comenzar. En mi caso fue una cosa muy tardía, yo empecé a estudiar a los 31 años. 31 años. Y, bueno, me tomó tiempo, pero es algo que quería hacer siempre y se pudo dar recién tan tarde. Y aquí están los resultados ya, la segunda edición de este libro. Y sí, ¿para quiénes dice dónde podemos adquirir? ¿Está la venta? ¿Cómo es? Bueno, este libro va a estar a la venta después de la presentación del libro mañana. Se pueden acercar directamente a mí. Y el precio son 40 bolivianos, muy asequible para todo el mundo. Y, bueno, eso es todo. Los amantes de la guitarra, las piezas para guitarra de Miguel Cerruto, del profesor, y un gran profesor, por supuesto. Y entre las canciones dirán, bueno, aquí las partituras, hay de todo. ¿Qué tipo, bueno, en el ritmo musical? Bueno, es una selección de cuatro diferentes estilos dentro de lo que es la música clásica. Hay algunas piezas que se pueden asimilar al estilo romántico, al estilo impresionista, al estilo moderno y también al estilo clásico algunas. Entonces, son esos cuatro estilos que contiene el libro en diferentes piezas, en dúos, en trío, cuarteto, piezas para guitarra sola. Y, bueno, por eso es que hemos tenido que traer a cuatro guitarristas para que puedan tocar toda esa variedad de música que hay en el libro. No, y algo que también, bueno, para quienes, bueno, hay de todo. Y es algo que una opción el día de mañana se va a estar realizando, profesor Cerruto, ya la presentación del libro. Y para los interesados de realizar la compra, y esa segunda edición de este año 2022, lo van a poder hacer accesible y económico, porque aquí hay muchos amigos que aprovechamos de grupos que ya están, incluso a nivel nacional, hasta allá por ahí, internacional, que son capos en la parte de la guitarra, y para jóvenes también que quieran también ir aprendiendo. Claro, claro. Profesor, nuevamente bienvenido a Tarija. ¿Después de cuántos años? Bueno, yo en realidad estuve en el dos mil veintiuno, a finales, por unos días, en diciembre, en realidad vine después de la muerte de Fernando Arduz, porque yo soy muy amigo de la familia, me avisaron de su muerte y yo vine a visitar a la familia. Esa fue la última vez. Pero antes de eso había pasado mucho tiempo, como casi 15 años, ¿no? Más de 15 años en venir. Una cosa que quiero resaltar para mañana es que la entrada es gratis, porque queremos que todo el mundo aficionado a la guitarra pueda venir sin ningún costo a ver el programa, a escuchar. Y para quienes, de igual manera, algún consejo que quieran recibir por parte de su persona, profesor Cerrutto, lo puedan hacer, lo van a hacer ahí, va a estar seguramente presente, profesor, ¿no? Claro, claro. Claro que sí. Primero presentando el libro y luego posiblemente anunciando y dando alguna explicación sobre cada una de las piezas que se toque. Un proyecto ya próximo que quizás ya tiene en mente, profesor Cerrutto. Sí, hay muchos proyectos. Yo estoy alejado de la enseñanza, estoy jubilado y estoy solamente dedicado a escribir música ahora, así que hay algunos proyectos. Otros ensambles, piezas para guitarra y para canto y también me gustan las bandas militares. Ya tengo una banda escrita para la banda sinfónica de la Escuela Militar de Música en La Paz. La están viendo. Entonces, quiero diversificar un poco la música, la música que produzco. Y sí, y así va a ser con la bendición de Dios, profesor Cerrutto. Bienvenido nuevamente a Tarija. Gracias. Aprovechar de compartir con grandes, famosos y artistas que sí, hay aquí en Tarija como ya grupos de renombre que el día de mañana van a estar seguramente presentes para adquirir la segunda edición y también para saludar. Claro, sí, va a ser un gusto ver a todos los amigos y gente que quiera venir. Por ahí quizás, no, profesor, tanto tiempo, gracias a usted. Y mire, ¿con dónde estoy? Ya con mi grupo, videoclip. Y es una bonita experiencia. Llevar eso en el corazón como un agradecimiento por parte de muchos alumnos que a través de la enseñanza de sus libros, ya la primera edición, ya esta segunda edición, quienes van a adquirir, pues se llevan también, es un ejemplo y como también la parte de poder seguir con la música en la parte de la guitarra, que es fundamental. Y hay mucho que hay que decir en esta parte musical para quienes les encanta, ¿no? Aquí como Mario, tal ejemplo. Sí. Tal ejemplo. Bueno, Mario, antes ya para despedirnos nuevamente, por favor, la invitación para que puedan estar mañana presentes en el gran concierto de la Casa de la Cultura. Sí, bueno, primero muchas gracias por el espacio, por dejarnos difundir el concierto. A todos los interesados, los aficionados a la guitarra, los que quieran ver una propuesta muy interesante de parte del profe y con música especialmente hecha para guitarra, yo creo que es algo muy interesante de ver, de escuchar. Y vamos a estar desde las 19 en el auditorio de la Casa de la Cultura, así que están todos invitados y la entrada es gratuita. Y la entrada totalmente gratuita. Ahí vamos viendo a ver el loguito, por favor, Gustavo, proponemos para que nuevamente la gente ya vaya haciendo con anticipación la planificación en la Casa de la Cultura del Departamento de Tarija, viernes, 19 de agosto, el concierto de guitarra, piezas para guitarra, lugar en el auditorio de la misma manera y organiza María del Carmen Verdún a horas 19 de la noche. Cuarteto extemporáneo y de la misma manera se va a estar realizando la presentación de esta ya segunda edición junto al profesor Miguel Cerruto, que hoy también para nosotros es un privilegio, es un privilegio contar con su visita y más con esa experiencia, el talento de la música, el talento que lo lleva, porque no debe ser nada fácil, ¿no, profesor? Bueno, es laborioso, son piezas que han ido apareciendo a través de los años, algunas de esas piezas se han tocado ya en España, en el Conservatorio de Sevilla, se siguen tocando en el Conservatorio de Córdoba, porque uno de los que tocó en el tiempo de los años 80, cuando era alumno, es ahora director del Conservatorio Profesional de Córdoba, él es Ernesto Blanco y él como profesor de guitarra sigue haciendo tocar el dúo que aparece en este libro, así que esa música se sigue tocando. Bueno, yo quiero aclarar una cosa, mañana hay dos eventos en la Casa de la Cultura, lo nuestro es en el Salón Antiguo de la Casa Dorada y hay otro evento en el teatro, en el Teatro Nuevo, entonces quiero que la gente sepa que lo nuestro es en el Salón Antiguo. En el Salón Antiguo, ¿no? Sí. De la Casa Dorada. Es bueno recalcar, para que no haya confusión. Para que no haya una confusión entre las dos cosas, sí. Y es bonito porque va a ir a compartir un poco de relajarse, de disfrutar de la música, ¿cuál fundamental es que también hace de que uno deje de lado el estrés, la música y escuchar, y más aún con grandes amigos y expertos, como tú Mario y tus colegas, bienvenido a todos los chicos compañeros desde La Paz, el cuarteto extemporáneo, extemporáneo que va a estar el día de mañana en la Casa de la Cultura. Mario, gracias y felicidades a seguir adelante. Vamos a estar, nosotros saliendo del programa, vamos a estar, bueno, haciendo la visita para mostrar el día de mañana los ensayos en el programa y para que usted ya el día de mañana, siete de la noche, vaya y se de cita con toda la familia. Profesor Ceruto, bienvenido a Tarija nuevamente, aproveche, come las empanaditas, por ahí las blanqueadas, la lojita de maní, y vino en buenas fechas porque estamos ya en las fiestas grandes como es ya de San Roquito, de San Roque, también de la Virgencita de Chaguay, así que aproveche, profesor, también este estadía y nuevamente su regreso. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para promocionar el evento de mañana. Profesor, el programa ya es parte del programa Realidad Urbana, cuando esté nuevamente retornando, esperemos también compartir quizás con algunos alumnos o su persona un poco de la guitarra y la experiencia. Muy bien, sí, con todo gusto, claro. De esta manera, vamos a continuar con su programa Realidad Urbana, Aguárdenos porque ya se vienen los ganadores del concurso, ya el tercer lugar, quienes estuvieron participando en la ciudad de Potosí, ya hay otra invitación junto al colegio Eustaquio Méndez. Y vamos con un mensaje importante, si por ahí dices, quiero arreglarme las pestañas, las cejas, cuál es importante, es lucir mucho más bellas, el Ash, con grandes promociones. Te dejamos a continuación, ya volvemos. Realidad Urbana 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 ¡Gracias! Realidad Urbana, por Canal 9, Televisión Universitaria. ¡Gracias y flechas! ¡Une a todo el pueblo en su peregrinaje! ¡Vive la fiesta grande de Tarija! Del 16 de agosto al 13 de septiembre. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Los árboles de la Reserva de Sama nos dan sombra y sus raíces ayudan a retener el agua en el suelo, produciendo el oxígeno y evitando la desertificación. La contaminación puede frenar los vientos y la contaminación. Y sin embargo, es probable que antes que llegue la primavera, muchos estén muertos por culpa de incendios provocados con o sin intención. Los chaqueos, las fogatas, hasta una colilla mal apagada pueden iniciar el fuego. Los incendios nos roban la vida. ¡Ayúdanos a evitarlo! Número de Emergencia Municipal 114. Es un mensaje de CERNAC, Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y Esperanza Bolívar. Seguimos, seguimos con su programa Realidad Urbana y lo que le veníamos anunciando. No podían faltar, ya son parte del programa Realidad Urbana y lo cierto que aquí estamos con grandes noticias. Para nosotros los tarijeños, el día de hoy, cuando lo supimos que el Colegio Nacional Eustaquio Méndez, ya que realizaron la presentación en la ciudad de Potosí, esta gestión 2022, como vamos viendo en pantallas, trajeron la gran noticia, tercer lugar en este concurso. Las felicitaciones y con nosotros están también en nuestro set. Bienvenido, buenas tardes, profesor, bienvenido. La verdad, para nosotros es un privilegio contar nuevamente con su visita. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio que nos brindan. Para hacer conocer lo que hacemos como el Colegio Nacional Eustaquio Méndez, a nombre de Tarija también, por ese caso, no solamente en nuestro colegio. Asistimos a un nacional en fecha 14 en Potosí, donde obtuvimos el tercer lugar. Y bueno, estábamos felices porque a pesar de la desventaja instrumental que nosotros tenemos, en cuanto a las bandas grandes ya consolidadas de muchos años, pusimos toda la garra correspondiente, como le digo, por nuestro departamento y por nuestro colegio. Profesor, seguramente por ahí decían, pero ¿con quiénes estuvieron? ¿Quiénes estuvieron presentes en este concurso? Aparte, también ya representando como es el Colegio Nacional Eustaquio Méndez, por favor. Sí, estuvimos frente a bandas de la ciudad de Cochabamba, de La Paz, del Alto, que ellos tienen la cultura de banda, ¿no? Y es algo natural y fuerte en su medio. Pero nosotros también impulsamos el arte aquí de nuestros jóvenes estudiantes, que dan todo de sí en la cancha. Claro que sí, seguramente la preparación no fue nada fácil, profesor. Sí, nuestra preparación siempre es bajo los términos de la disciplina y el trabajo constante en equipo. Entonces nosotros nos exigimos mucho desde el primero hasta el último. Y aquí está el resultado, todo esfuerzo, como decía Marielita, que está al otro lado de nuestro set. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y por ahí yo creo que ya se va incluso quizás ya para el otro año a nivel nacional, las bandas estén ya participando también de otros departamentos, en nuestro departamento de Tarija. Pero hay una invitación que ya nos va a comentar luego, profesor. Hay otra invitación que se realizó también al Colegio Nacional Eustaquio Méndez. Por favor, pero muy buenas tardes, bienvenidas también con quien estamos, tu nombre. Muy buenas tardes, muchísimas gracias primero por la invitación. Yo soy maestra de la unidad educativa Eustaquio Méndez. Y también soy parte ahora de la comisión porque tengo a mi hijo también siendo parte de la banda. ¡Qué bien! Es una emoción muy grande para mí. Primero porque llevan en alto lo que es la identidad cultural de Tarija a donde van, ¿no? A donde van, ya conocen de dónde somos, ¿no? De Tarija. Entonces yo creo que la banda, más allá del arte, de la música, también muestra una identidad cultural que es lo que se necesita ahora, ¿no? Identificarnos con una cultura. Profesora, como también ya madre, bueno, uno de los integrantes de la banda, uno de sus hijos. Sí. Como la experiencia como mamá, ¿cuál fundamental es apoyar también, ¿no? Que no es fácil seguramente por parte de los padres de familia, como usted es su persona, profesora. Claro, a ver, como madre de familia, la emoción es grande, ¿no? Es grande porque veo yo a mi hijo entrar dentro del arte de la música. Y además lo que imparte la banda, más allá de la responsabilidad, la disciplina, es doble responsabilidad para ellos porque tienen que cumplir con las actividades del colegio y al mismo tiempo cumplir con las actividades que se requiere siendo parte de la banda. Entonces, las tareas que ellos tienen en colegio los tienen que realizar en horarios más extra todavía. Entonces, es doble responsabilidad para ellos. Pero yo veo en mi hijo, a ver, ¿cómo decir? Comprometido, ¿no? Con ambas cosas. Y eso es necesario porque los estudiantes necesitan tener otra actividad extra más para no entrar en ciertas actividades de ocio, se podría decir, que los lleven por malos caminos. Entonces, la banda para mí es un instrumento más que les permite a ellos fortalecer ciertas actividades, ciertas actividades, cierta inteligencia, no solo cognitiva, sino también artística, ¿no? Es muy importante. Ya vamos a ir preguntando también, entre la experiencia, porque seguramente el papá o la mamá dice, no, hijo, ¿bajas tus notas, chau, van? Y como que, no, yo quiero seguir en la banda, tengo que esforzarme, tengo que seguir con mis estudios. Vamos a estar conversando con cada una de ellas también, que son parte de la banda de Colegio Nacional, parte del Departamento Tarija Eustaquio Méndez. Pero, por favor, bienvenida. Buenas tardes, un gusto volverla a ver. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la cobertura que nos da. Bueno, mi nombre es Mary Condori, vicepresidenta de la Junta Escolar, y con nosotros como juntas siempre estamos apoyando, además de ser parte también de la Comisión de Paz de Familia de la Banda, ¿no? Bueno, en primer lugar, estamos muy contentos de haber obtenido el tercer lugar, representando a Tarija, y al mismo tiempo también agradecer a todos los residentes que viven allá en Potosí. Sí, tenemos tarijeños. Ese día era muy sorprendente cuando llegamos al concurso, teníamos una barra, una barra ahí al frente de gente tarijeña que nos han apoyado ahí. Entonces, era una emoción muy grande cuando vimos a la gente, ¿de dónde ha salido la gente? Entonces, eran tarijeños que nos han apoyado. Además de eso, la gente de Potosí, muy accesible, muy buena gente. Por todo ello que íbamos en el desfile, nos aplaudían. Entonces, el colegio se ha hecho querer mucho con la ciudad de Potosí, además de ser tarijeños. Y hay algo tan diferente en nuestras características que nosotros llevamos en la banda, es que nosotros siempre llevamos la vestimenta cultural que tenemos de la ciudad de Tarija, ¿no? Entonces, entre todas las bandas es tan distinto nuestra vestimenta porque nosotros representamos, dejamos de usar las botas, como se dice, utilizamos las hojotas nosotros, nuestra banda, ¿no? Entonces, eso caracteriza mucho y de verdad que muy agradecidas y muy contentas también de haber representado a la ciudad, de haber representado a Tarija. Una hermosa experiencia también, igual que se vivió haciendo la visita en este concurso y traiendo estos hermosos trofeos y premios para el departamento de Tarija. Por favor, muy buenas tardes, bienvenida a su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Juana Ríos, pertenezco también a la Comisión de Papás de la Banda. Mi hijo es integrante también de la banda y, bueno, como ya lo ha dicho el profesor, la profesora y la señora Mary, de que estamos tan orgullosos de haber traído este premio y agradecer a la gente potosina de que realmente nos esperan con muchas ansias, basta que vean la ropa, dicen, no, son de Tarija. Y, bueno, agradecer al profesor también porque son chicos muy disciplinados, marcan disciplina y la constancia y el ensayo que tienen. Esto es un esfuerzo. Aquí están los resultados, tal cual. Aquí podemos ver, y eso que se viene mucho más aquí, sí, ya llegó una, como nuevamente ya lo reitero, una invitación para la ciudad de Cochabamba. Cochabamba. ¿Hay apoyo? Hay apoyo. Hay apoyo. Hay apoyo. ¿Hubo apoyo también para este viaje, para realizar este viaje a la ciudad de Potosí? Sí, el profesor le va a explicar, es realmente para nosotros ha sido una emoción tan grande allá en Potosí recibir esta invitación porque esta invitación no llega a cualquiera, llega a bandas especiales. Le paso al profesor. Importantes y exclusivos. Exacto. Profesor, por favor. Y sí, y cuál es importante porque yo creo que ahora, hoy en día, este mensaje para todas las autoridades, y no solamente hablamos del colegio Estatio Méndez, profesor, usted sabe, hay colegios que tienen sus bandas y hay muy buenos en la parte de la música y fundamental, lo cual se necesita son los instrumentos, ¿no? Sí, eso. Profesor. Bien, en primera instancia queremos agradecer a nuestro alcalde que nos colaboró con las flotas para poder trasladarnos hasta la ciudad de Potosí. A la licenciada Edson López-Wire, que también lo hizo posible, es un amigo de años que también nos dio una buena mano. Agradecer al director Jesús Cáceres, que él es la cabeza de todo este gran movimiento y todo este equipo. Y a mis colegas, la profesora Maribel Castro, que siempre está con nosotros día a día en los ensayos, hoy no está por el tema clases. Sí. Al fundador del escuadrón de montoneros de Méndez, que es la seguridad de nuestra banda, el profesor Galo Delgado, y también nuestra colega, la profesora Sarita Ortiz, que viajó, colaboró y esta vez pudo palpar y evidenciar cuán dura es la competencia. Yo quiero agradecer también a la poderosa Comisión de Madres de Familia. Todos los días están preocupadas por brindar lo que es necesario para que nuestra banda funcione. A mis colegas, como les decía, que ahora se está integrando también. Una cosa es verlo de afuera. Claro. Otra cosa es vivir el momento como lo vivimos con mis estudiantes. Quiero agradecer a mis estudiantes, que dan todo de ellos, por nuestro colegio, por el departamento, aguantan la dura preparación. Nosotros nos preparamos duro, es exigente. A veces en cuestión de horas tenemos que hacer aparecer otro repertorio. Entonces, es una exigencia grande estar en la banda. Y como lo dijo mi colega, es doble compromiso, en la parte académica y en la parte musical. La verdad, las felicitaciones. Y sí, aquí tenemos los resultados. Pero hablemos con ellos. A ver, ¿de qué hora vamos a hablar? También quiero hablar que sí, no solamente exigencia, aparte profesor, en la casa, la mamá, los estudios. Hay muchos compromisos, pero lo lograron, chicos. Lo lograron. Belezas, y sí, al más pequeño aquí, que en instante nada más. Por favor, tu nombre. Empezamos por este lado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué nos traes por aquí, por favor? Bueno, buenas tardes. Yo soy Robert Cardoso. Soy integrante. Yo, de la banda, soy primero de percusión. Y bueno, como yo me siento muy orgulloso por traer este trofeo, bueno, como dijo el profesor, nosotros fuimos, pero hicimos la lucha con grandes bandas, orgullosos de competir con esas bandas, sabiendo que tienen más instrumentación, mucho más preparación. Y nosotros también somos muy preparados, también luchamos para traer lo mejor a Tarija. Y orgulloso por traer este trofeo y vamos a traer más trofeos para nuestro colegio y también para nuestra orgullosa Tarija. Y también me siento muy orgulloso de pertenecer a este colegio y de pertenecer a esta gran banda que tengo. Me encanta ese entusiasmo. Vamos a traer más trofeos para el departamento de Tarija. Y aquí tenemos la invitación. Coméntanos, por favor. Sí, allá hemos llegado a Potosí y fue una gran sorpresa de recibir esta grandiosa sorpresa de invitación a Cochabamba. Somos una, nos dijeron que fuimos una de las diez mejores bandas de todo Bolivia. Estamos en las diez mejores bandas y estamos muy orgullosos todos los del colegio, los de la banda por ser parte de esas diez bandas y que vamos a dar nosotros lo mejor para representar a Tarija y traer algo y bueno, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, tocar los instrumentos y traer algo a nuestra querida tierra. Los papás seguramente muy felices y contentos. Sí, muy felices y se notan los entusiasmos, los papás igual quieren, ¿no? Y también nos indican, nos dicen que tenemos que esforzarnos, no solamente la banda en los estudios, también como dicen los estudios, también tenemos cosas que hacer. sobre las tareas, todo eso y también hay que meter esfuerzo en las tareas y también en la banda. La banda, ambos, ¿no? Va por igual, si no, no hay la banda. Hay una regla, ¿no? Tener, estar bien también con respecto a las calificaciones, pero por favor, también otro de los alumnos que es parte de la banda del Colegio Nacional, Eustaquio Méndez, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas tardes, soy Fernando Vacata, integrante de la banda y también soy primero de vientos y estoy a cargo de esa sección, ¿no? Y nada, quería hablarles de este trofeo, ¿no? Que hemos traído con mucho esfuerzo y dedicación, ¿no? Los ensayos, ¿no? Y nada, no hemos podido lograr el primer lugar debido a que las otras bandas también tenían más instrumentación y tal vez un poco más de preparación, ¿no? Y ese trofeo es el que hemos ganado aquí en Tarija, en el concurso organizado por la alcaldía, sí. Y aquí le tenemos la invitación al concurso de Ibirgazaba, ¿no? De Cochabamba, que son diez cupos que abren y invitan a las diez mejores bandas de Bolivia, ¿no? Y entre esos diez están ustedes, ¿para cuándo está previsto? Para la fecha 14 de septiembre. Fecha 14 de septiembre. Ya seguramente se va preparando, ya la sección, ¿no? Nuevamente ver el repertorio, también viendo la parte ya de la banda y el instrumento, ¿cuál es fundamental lo que tú decías, no? Pero a pesar de ello, porque subieron con bandas de renombre altos, ustedes trajeron este trofeo y pues el premio para el departamento de Tarija. Bien, Fernando, entre tu experiencia. Más bonita. Sí, ya experimentamos esto, ya en 2018 que fuimos el primer lugar, ¿no? Y lastimosamente ahora no lo pudimos volver a tener el primer lugar, pero igual estamos orgullosos de haber logrado el tercer lugar. Bueno, para yo creo que en la otra invitación van para más, ¿no? Claro. Pechando para el primer lugar, siempre, ¿no? Claro, que sí, de vuelta. Sí, ¿no? De vuelta para el departamento de Tarija. Permíteme, bueno, para acá vamos a seguir conversando, yo voy pasando el micrófono. El pequeño, dirá, bueno, está tan pequeño y sí parte la banda, pero es el grande. Es el grande, ¿no? ¿Cuál es tu nombre, corazón? Buenas tardes, me llamo Christopher Martínez. Christopher, ¿tú estás, qué instrumento tocas, Christopher? Tambor. ¿Tambor? ¿Fácil o difícil? Difícil. Difícil. ¿Cuánto tiempo de ensayo? ¿Desde cuántos años estás? ¿Cuántos años tienes, Christopher? Ah, tengo 12, pero en la banda con 11 años. Con 11 años, imagínense, así que ve, todo se puede, siempre lo decimos, y aquí está tal el ejemplo. ¿Qué tal esta experiencia? Y traiendo ya el premio para el departamento de Tarija, ¿qué dijeron los papás? Ah, sí, es, la experiencia es muy bonita y mis papás sorprendieron al ver que fui a Potosí representando a mí, orgullosamente a mi colegio. Y ahora, ¿qué dicen los papás? Ahora que ya, nuevamente, otra invitación para el 14 de, ya de septiembre para la ciudad de Cochabamba. Ah, sí. ¿Qué dicen? Hijo, échale ganas, ya no falta nada para el próximo viaje, así que también tienes que estudiar seguramente, ¿no? Sí, prepararme más. Y prepararte más. ¿Qué les dices, a ver, para quienes dicen, bueno, tienen el mismo sueño, ser parte de una banda y tocar también el instrumento del tambor? Ah, sí, va, va, varios de mis compañeros quieren entrar igualmente a la banda. ¿Cuál sería tu mensaje? Que sí entren, pero que también sean responsables y con, 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 con sus deberes, ya que es muy difícil. Sí, sí, ¿no? La exigencia, sí, yo, yo imagino, yo ya, bueno, ¿qué, qué no ha pasado por eso? Bueno, entre las damitas aquí con una belleza también, bueno, las bellezas que tuvieron haciendo la representación, tu nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Nimia Segovia, muchas gracias por la cobertura y estamos muy felices por haber obtenido el tercer lugar en Potosí, con mucho esfuerzo, dedicación y también gracias al profesor no se pudo haber logrado esto. Bueno, ya muy contenta y los papás, ¿qué te dicen? Hay mucha exigencia seguramente por atrás, ¿no? Y también un compromiso de uno mismo. Sí, claro, también hay que dar, dedicar al estudio y a los que no, a lo que nos gusta, que es la banda. ¿La banda qué instrumento? Soy la primera de portas. Ah, ya lo saben, fácil, difícil. Difícil por los tacones, pero todo se puede. Todo se puede, ¿no? No hay imposibles. Eso me gusta, lesmero. Vamos pasando por ahí, conversando en la parte con las damitas, bellezas. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, soy María del Carmen Ríos, también soy porta, estamos muy felices todos. No se habría logrado esto sin el apoyo de nuestro querido profesor, también las mamás y todos nuestros padres, porque ellos son los que nos apoyan y están muy emocionados por el siguiente viaje. Bueno, ¿cuál es importante, no? Es fundamental, así como también el apoyo de los profesores, de la directiva y también de los papás, ¿no? El apoyo es muy fundamental para todos, todos nos sentimos muy orgullosos de llevar el nombre de Tarija en alto. Así, así se lo dice, pero vamos por más trofeos. Exacto. Para el departamento de Tarija. De eso se trata. Bueno, vamos a ver, por favor, conversando, ¿cuál es tu nombre? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ángeles Velázquez y agradecida por, en especial con el profesor y con el director y con todas las madres de la comisión por el hecho de que nos ayudan en todo y apoyan muy bien a la banda. Sin ellas no seríamos nada, no podríamos haber llegado hasta donde hemos llegado. Ángeles, como jóvenes, como ustedes estudiantes también de esta gran importante banda, lo cierto, ¿cuál sería tu pedido para las autoridades, un poco quizás de apoyo en la parte de los instrumentos, no sé? Adelante. Exacto, la parte más importante, lo que pediríamos toda la banda en realidad sería este que nos ayuden, colaboren con los instrumentos que hacen falta porque necesitamos llegar a ser el número uno en todas partes para seguir traiendo trofeos al departamento. Ya lo dijeron los estudiantes y sí, yo creo que no solamente para el Colegio Nacional de Estacio Méndez, sino para todas las bandas y creo que tienen que ser un pilar fundamental por parte de todas las autoridades y gracias también a la alcaldía por el apoyo, esperemos que en este segundo viaje también reciban el apoyo, no solamente de la alcaldía municipal, también la gobernación, por ahí la asamblea, todos en general y la población tarijeña porque al final están yendo a representar a nuestro departamento y van a volver a representar en la ciudad de Cochabamba. ¿Tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Santiago Ávila, primero de Montoneros. Eh, está bien. En primer lugar agradecerles por el espacio y la invitación aquí. No, para nosotros, para mí es un grato placer para todos los televidentes tenerlos y sí para que también les conozca. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia muy buena, agradable. Muy agradable el trato que nos brindaron la gente de allá de la ciudad, departamento de Potosí, para con nosotros. Muy buena. Seguro estaban nerviosos, ¿no? En el momento cuando ya decían, vamos a decir a ver quiénes son los ganadores y cuando escucharon, Colegio Nacional Eustaquio Méndez, tercer lugar. ¿Cómo que qué dijeron? A ver, ¿cuál fue la emoción? A ver. A ver, ¿cómo? Se quedaron callados. Bueno, ¿cómo fue la emoción? A ver, ¿qué comentaron en ese momento? Estamos muy felices. Somos nosotros, así, ¿no? A ver, vuelven a reiterar, por favor. Estamos muy contentos, todos muy felices. Qué lindo, qué lindo, la verdad, qué bonita experiencia, profesor. Y tal cual, entre también las anécdotas y las vivencias y las emociones también de ellos, de los estudiantes. Antes, el profesor es exigente, pero bien. Ah, sí. Sí, sí, exige, pero bien, buen profesor, ¿no? Así también uno llega a ser un buen tocador, ¿no? Sí, nos enseña mucho a nosotros. Uno decía, el de pararse bien, a que está derecho, ¿no? Sí, el pecho. Sacando siempre el pecho. Profesor, nuevamente las felicitaciones. Y sí, como decían cada uno de ellos en su expresión, se necesita el apoyo de los instrumentos, porque el costo es caro, el de mantener a cada de los instrumentos, del mantenimiento de igual manera, profesor. Así es, el primer lote de instrumentos, que es el que está vigente, fue conseguido por gestiones del propio colegio, a través de los padres de familia, el director. Eso fue una adquisición propia, entonces necesitamos ahora, porque sí ha cumplido su vida útil. Y un instrumento en buenas condiciones ayuda a la interpretación. Quedaron pendientes agradecimientos, por favor, si me permiten, Soxelita. Por favor, adelante. Yo quiero agradecer a mi familia, que siempre está apoyando a mis amigos, a mis amigas, compañeros, compadres. Siempre me dan el aliento para que yo pueda seguir apoyando a mis chicos. Mi señora que está allá, con los mellizos, que de verdad me hace el aguante, mientras yo me encierro, hago un arreglo, no me gusta otro, hago un arreglo, otro no, me tienen una paciencia. No, seguro de estar concentrado, ¿no? Y no estar mucho quizás en casa, también una parte para poder preparar a cada uno de los estudiantes, la coordinación, y sí, la verdad que sí, creo que sí, para la esposa, bien, felicidades por ese apoyo. Creo que bien merecido ya cuando todo eso, ya el lapso del tiempo, también un abracito, siempre el cariño, ¿no? Claro que sí. Y la felicitación al profesor, porque ya se vienen dos hermosos angelitos, muy pronto van a estar ya en el hogar. En la banda. En la banda, ya está. Bueno, también, ¿no? Uno recibe también esas gratas sorpresas. Bueno, profesor, la directiva, gracias también por estar presente hoy. A ti, Roxanita, muchísimas gracias. Bueno, hablando de las autoridades, hacer los recuerdos a los de la Asamblea, de la Gobernación, del Gobierno Municipal, se les ha dejado una nota para que nos puedan apoyar. Esperamos a que las respuestas sean muy positivas a nuestros concejales. Entonces, enviamos el apoyo, unas notas, unas cartitas de apoyo para justamente comprar los instrumentos o que ellos nos puedan brindar con algún instrumento que nosotros necesitamos. A través de tu canal, Roxanita, yo quiero pedir a todas las autoridades de que nosotros, como tarijeños y como la unidad está representando a nuestro departamento, no se olviden de darnos la respuesta. Muchas gracias, Roxanita. Y así va a ser, yo esperemos también que se tenga. Yo confiamos, confiamos en cada uno de ellas. Y no hagan a un lado ya las cartas que ya se presentó a cada una de las instituciones, al departamento de Tarija, que al final, todos los premios es para el departamento de Tarija. Y siempre uno también como estudiante va a decir gracias, gracias, porque la alcaldía, la gobernación, la asamblea nos apoyaron. Y cada uno de los padres de familia, todas las empresas también, bienvenidos. Ya saben, ya van al colegio, está que o menos, y ahí quienes quieran aportar, todo es bienvenido. Gracias, profesor. Gracias, chicas, chicos. Gracias a seguir con el mismo entusiasmo. ¿Sí? Claro que sí. Todo es por Tarija. Todo es por Tarija. Y no es la primera vez que traemos premios nacionales. Entonces, por favor, recalcar el apoyo hacia nuestra institución. Ya vamos a estar invitando en otro programa a profesor para un poquito conocer, porque él empezó de igual manera como alumno, como parte de una banda, así que ya está el compromiso hecho. De esta manera, llegamos a la recta final de su programa Realidad Urbana. Y antes, como un pequeño adelanto, el día de mañana, imperdible el programa, porque quién, bueno, el día de mañana va a estar una gran amiga que aprovechamos de mandar, Jenny Serrano, que arribó a nuestro departamento de Tarija desde la ciudad de La Paz, y confirmado, el día de mañana, la cita aquí en el programa, estaremos con todo el elenco y también conociendo a una gran humorista ya de muchos años, Jenny Serrano, un besito muy grande, el día de mañana, en el programa Realidad Urbana. ¿Cómo se despiden? A ver, algo característico del Colegio Nacional de Ostequio Méndez. Dejamos a ver, sí. A ver, ¿ya? Bien. ¿Cuál es nuestro lema? De decir, pero bendes. ¡Bé, chau! ¡Obridosamente, tarjeños! ¡Eusacio Méndez! Anda, a la descripción. Bien, muchas gracias, las felicitaciones y buena representación. Hasta el día de mañana. Gracias. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!